uno de los alumnos propuso, o sea, ahora sí que el programa fue libre de los alumnos, yo nada más, la condicionante era de que fuera lo más viable financieramente y legalmente en términos de normatividad. Entonces, a partir de ahí se empezó a desarrollar el proyecto y van a ser cuatro proyectos en equipos de dos y un equipo de tres que se va a estar presentando. Entonces, básicamente esta fue la dinámica del proyecto en la cual ya fue un poco más libre, se analizaron instalaciones, vimos cosas técnicas que ahorita en la presentación no vamos a enfocarnos, pero sí hay unos pequeños criterios que se fueron tomando en cuenta para este proyecto. Entonces, el primer equipo va a ser el equipo uno, para que vayan poniendo o vayan poniendo aquí la presentación. Vamos a hablar de presentaciones de diez minutos de cada uno y la idea es de que después de cada presentación los sinodales nos puedan dar opiniones, tanto en el sentido positivo o negativo de cada proyecto, para que sea una retroalimentación. Entonces, de nuevo les agradezco el tiempo y estos muchachos que maldamente por ahora sí que se gradúan, la mayoría de ellos en un semestre totalmente virtual y digital, en esta nueva realidad que nos tocó. Entonces, pues bueno, ahorita nada más chicos del tipo uno se presentan y empiezan con la presentación, por favor. Carla, Cristina y Luis. Dale, profe. Sí, está yendo la presentación, ¿verdad? Sí, aquí ya estamos. Buenas tardes. Mi nombre es... Bueno, mi nombre es Carla Elizondo y junto con mis compañeros Luis Antonio Sánchez y Ana Cristina Carrasco les vamos a presentar nuestro proyecto de fin de carrera que llamamos Punto 31. Sí, está cambiando la presentación. Sí, aquí estamos viendo la planta de conjuntos, todo en orden. Comenzando con la ubicación, el área de estudio está ubicada en la ciudad de Chihuahua, principalmente en la zona centro de la ciudad. El lote está ubicado entre la avenida Benito Juárez y la calle 31 en la esquina. El área que ustedes ven sombrada en guinda es el punto más fuerte del centro histórico de la ciudad de Chihuahua, donde podemos encontrar edificios representativos como son la Plaza del Ángel, el Palacio de Gobierno y la Casa Chihuahua. Partiendo de lo general a lo particular, hicimos un análisis de sitio empezando en un radio de dos kilómetros, donde pudimos evaluar... ¿Le puedes dar la anterior, por favor? Donde pudimos evaluar vialidades, rutas de transporte, equipamiento, comercio, vivienda y áreas recreativas y áreas verdes también. Sacamos las siguientes conclusiones, que el comercio y la vivienda eran dos fuertes y grandes áreas de oportunidad y la accesibilidad, que al estar a las afueras del centro histórico hace que esta área cuente con un flujo tanto peatonal como vehicular significativo. En el análisis de sitio ahora de la avenida Benito Juárez, la calle en la colindancia con la fachada noroeste, podemos evaluar que hay una diversidad de edificaciones, no sólo en cuanto a sus estilos, sino también en cuanto a sus tipologías. Podemos encontrar supermercados y restaurantes de niveles económicos diferentes. Podemos encontrar edificios de gobierno, locales comerciales e incluso edificaciones que tienen como unos estilos más coloniales. Ya en cuanto a las colindancias, tenemos la Plaza Victoria en frente, junto con un hotel, salón de eventos, una bodega, tintorería y una tienda departamental. También podemos observar que contamos con cuatro árboles que son parte de la vegetación de nuestro terreno, los cuales se pueden observar en las imágenes del sitio. Estas son algunas imágenes de diferentes tomas de nuestro área de estudio y también hay un video que muestra una vista 360 de cómo se ve. ¿Estoy trabó, Carla? Sí. ¿Qué diapositiva está? Ah, ok. En las especificaciones de restricciones del proyecto. Ok. Al estar el lote ubicado en un corredor patrimonial, contamos con los siguientes lineamientos, los cuales debimos de respetar. Número uno, no exceder los cuatro niveles de altura en la fachada noroeste y no exceder los ocho niveles en la fachada posterior. Asimismo, también tuvimos que respetar la alineación con el parámetro de las fachadas que tenemos como colindancias. Punto 31 se compone de tres principales actividades que son el comercio, la vivienda y lo que llamamos mercadería central. Punto 31 quiso darle este nombre para poder darle una fuerza más amplia a la calle 31. En análisis financiero, aquí tratamos de sacar el precio por metro cuadrado más accesible y adecuado para la zona, logrando tener un bloque de viviendas y comercio, añadiendole el mercado que nos permitió tener un precio promedio de 30 mil 800 pesos por metro cuadrado. El proceso de diseño fue primero ubicarnos en nuestro predio, posteriormente hacer extrusiones en la planta baja de nuestro edificio, crear un flujo principal que nos llevará de la vialidad principal hacia la parte trasera donde estaría ubicado el mercado que sería nuestro punto focal de atención para los visitantes. Posteriormente se construyera el bloque de vivienda que iría en la parte superior, se crearían vanos eliminando parte del volumen y se rebajaría el nivel de enfrente para cumplir con la normatividad que nos exigía cuatro niveles al frente y esto nos permitiría tener más vistas para hacer. Se revisaron con el análisis de asoleamiento, buscar abrir la fachada y tener protecciones ya sea con volados o parasoles para la incidencia solar típica característica de la ciudad de Chihuahua. Esa es una imagen de cómo quedaría nuestro terreno en el sitio. Una vista de la esquina cruzando la calle, donde se puede apreciar claramente las volumetrías con las que trabajamos. La fachada frontal, donde tenemos el acceso principal al centro, una amplia entrada que nos da acceso tanto a peatones como a personas con capacidades diferentes. La zonificación en cuanto a usos, mantuvimos el comercio en la parte baja. La vivienda la elevamos, hicimos un bloque de circulación para los elevadores, escaleras de emergencia y las instalaciones. La estructura está compuesta de columnas de 60 por 40 y losas nervadas de aproximadamente nervaduras 55 centímetros y vacíos de 80 por 80. Aquí podemos ver un resumen de lo que es nuestro conjunto, que es en primero y segundo nivel, es el área de comercio y del mercado. Tercero y cuarto, vivienda. Quinto, amenidades y vivienda. Séptimo, sexto y séptimo, es pura vivienda. Y el octavo nivel, sería el bruxo, porque son nuestras amenidades. Aquí podemos ver nuestra planta de conjunto y cómo el mercado es lo que está hacia el área de la calle Aldama. Nuestro principal objetivo fue poner comercio y vivienda, ya que en la calle Avenida Benito Juárez se encuentra el área comercial y en la calle Aldama es un poco más habitacional. Este es el primer nivel. Como podemos ver aquí el mercado, aunque no sea el centro físico de nuestro conjunto, sin duda esa diagonal que marca nuestro predio es lo que nos lleva al destino, que sería nuestro mercado. Aquí podemos, aquí contamos con, en la primera y la segunda planta, con 19 locales comerciales, que van de 60 hasta 150 metros cuadrados. Esta es nuestra segunda planta y tenemos un segundo piso donde podemos ver el mercado. Contamos con siete tipologías de vivienda, de una y dos recámaras, con terraza y balcón, y van desde los 57 metros cuadrados hasta los 100 metros cuadrados. Este sería nuestro primer nivel de vivienda, con 1850 metros cuadrados. Este es nuestro segundo piso de vivienda, que en la parte frontal sería lo que llamamos nuestro mini penthouse, que en la planta del nivel 5 podemos ver que tiene su propio rooftop y su terraza individual. También en la planta 5 tenemos nuestras amenidades, que son un salón, un co-working y un gimnasio. La planta 6 y 7 también es de 1850 metros cuadrados, aquí es donde ya dividimos la parte principal de vivienda, que sería como el edificio frontal, y ya solamente se queda la parte de atrás, que es pura vivienda. Nuestro nivel 8, que sería nuestro rooftop de amenidades, que cuenta con una terraza abierta, un salón de usos múltiples, un área de alberca y terraza, un área recreativa para jóvenes, y un área recreativa para niños. Este es el noroeste, está sobre la avenida Benito Juárez, y aquí podemos ver cómo utilizamos principalmente materiales como el concreto, la madera, y usamos la cancelería negra para resaltar esta geometría que utilizamos a lo largo del proyecto. Nuestra fachada suroeste, igualmente mantenemos la misma coherencia. Está venciendo la fachada suroeste. Se muestra el acceso al estacionamiento, así como las conexiones internas del edificio y las barreras de vegetación natural que quisimos generar en la vivienda. La sección transversal muestra un poco el funcionamiento interno y también la circulación vertical, así como la segmentación de los departamentos. En cuanto a la sección longitudinal, se pueden observar los patios y las conexiones de los locales, así como el recorrido que te lleva hacia el punto final, que es el mercado. Para comprobar nuestros criterios de aceleramiento que usamos en un inicio, realizamos un estudio donde observamos el comportamiento de las fachadas suroeste y sureste. Sacamos distintas imágenes en un horario de invierno y en un horario de verano, que viene siendo el 31 de enero y el 31 de julio, donde pudimos observar cómo en el 31 de enero pueden entrar los rayos de la luz, ya que están un poco más inclinados, y en el 31 de julio, cómo funciona nuestra fachada con esa barrera que pusimos en los balcones para evitar el sobrecalentamiento. Para la vegetación, decidimos proponer vegetación de la región, como son plantas como el carrizo, la yuca, la lechuilla, guayule, árbol de encino y el romero. Finalmente, la visualización digital. Podemos observar la fachada principal. Esta es una vista de cómo se ve ya en la esquina de las dos calles que tenemos. Seguidas está la fachada, ya el acceso principal, donde se ve también la entrada y cómo interactúa con su colindancia. En el acceso, quisimos mostrar lo que es la accesibilidad, cómo fue el diseño que optamos por tener en la entrada principal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se muestra la accesibilidad que mencionaba anteriormente. La siguiente. Este vendría siendo también como el acceso es abierto y te invita al usuario a entrar. Una vista desde arriba de cómo se ven los pasillos, cómo funcionan los patios que tenemos. Una vista también del recorrido interno y lo que queremos lograr que te lleve a tu destino final. Este es el interior de la plaza comercial. Aquí tenemos los flujos, cómo puedes recorrer toda la plaza y tienes un espacio amplio y también buscamos tener esa conexión con el medio ambiente. Lejos de querer cerrarla y ser una plaza típica que se restringe al exterior, tratamos de tener esa comunicación con el medio ambiente y estar abiertos. Esta sería la entrada del mercado central. Una vista de cómo sería el mercado. Vemos que tenemos las bancas donde la gente puede reunirse, interactuar y tener la barra y los puestos individuales en el perímetro. Otra toma de cómo se vería. Y estos son los departamentos interiores. Aquí podemos ver la sala y ver cómo tiene la vista hacia el resto de la ciudad. Este sería del departamento tipo penthouse. Otra vista, lo que se trató de hacer es tener espacios abiertos que pudieran comunicarse, interactuar, pero siempre buscando esa transparencia y conexión con el exterior y un amplio espacio interior. La habitación, un estilo un poco más sobrio, más simple, pero que nos ayuda a eficientar el espacio que se tiene en la recámara. Las amenidades. Aquí tenemos la alberca en el rooftop. Como tenemos un muro con vegetación que nos sirve de barrera protectora y nos ayuda a realzar y crear un espacio más cálido. La circulación hacia el área de juegos. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, les agradecemos. Este es el equipo uno. Ahora sí que vamos a abrir un espacio tanto donde Luis como Rubén y Pablo, si tienen algunos comentarios, nos pueden ayudar a la reclamación. y váyanse preparando el equipo número dos, por favor. Se preguntaba si es el momento para la evaluación en la tabla que nos proporcionaron o ya se debió haber hecho o va a haber tiempo para evaluar. Son muchas... No, aquí lo ideal es que la evaluación sea cuando ya acabe la presentación. Parece un poco que no sea tan tardado y sea un poco más dinámico, porque no sea tan pesado. Entonces, no sé si ahorita más bien abrimos un espacio como de comentarios y eso lo dejamos al final. Igual, ahí se me pasó a decirles al principio, parte de la dinámica de este taller es que debe haber un ganador. Ese ganador, ¿qué quiere decir? De los cuatro proyectos, ustedes, Luis, Pablo y Rubén, tenemos que llegar a ser el proyecto ganador del concurso y el premio aquí va a ser que van a extender el semestre conmigo. Es un poco para que se vayan preparando a la actual realidad. Entonces, Luis, empezamos contigo con tus comentarios y luego continúo, Rubén, si les parece bien. Sí, claro. Bueno, primero que nada, un agradecimiento a Pablo y a Leoncio por la invitación. Sí, saludo también a Rubén, que me lo encontraba antes en el campus y ahora ya no. Y bueno, a los estudiantes, pues muchas felicidades después de este trabajo. Se nota un gran trabajo. Realmente me sorprendieron por la calidad y la cantidad de trabajo que hicieron y además saber en las condiciones en que lo hicieron. Digo, no solo ustedes, sino todos en las condiciones en las que nos encontramos que hacen un poco o un tanto más difícil el estar trabajando en equipo, ¿no? Lo sabemos todos. Entonces, un reconocimiento a ustedes por haber llegado a este nivel de trabajo. Eso por una parte. Hablando ya particularmente sobre el trabajo, yo nunca he estado en Chihuahua, ¿no? No conozco las calles de las que me hablan. Lo estoy conociendo a través de las imágenes y de lo que están ustedes hablando, pero creo que hubiera sido como más completo el conocer un poco más acerca de cómo es el contexto, como para saber de qué manera ustedes están actuando sobre él, ¿no? Entender, sí, creo que eso es... Para mí me resulta como poco para poder entender no tanto de lo que es Chihuahua, sino de lo que es particularmente ese lugar donde van a hacer ustedes esta intervención. Porque así yo hubiera podido entender si la lógica de la dinámica urbana me lleva hacia allá, me lleva hacia construir un edificio como el que están proponiendo ustedes. Porque ustedes parten como de un estudio de mercado, de hablar de miles de pesos y de metros cuadrados, etcétera. Pero no me cuentan de cuál es la dinámica que está surgiendo en esa calle como para decir, nuestro proyecto está como, como decir, como haciendo frente a una dinámica existente de la misma ciudad y entonces está comportando, no sé, según lo que el mercado está yendo. En el caso de que la cuestión mercantil sea tan importante para esto, porque parece serlo, pues entonces que se puede entender como esto, como una respuesta hacia una necesidad existente, ¿no? Y eso, ese como conocimiento del contexto me hace preguntar qué tan pertinente era hacer un edificio de comercial, con vivienda, como lo que están proponiendo ustedes. ¿Era pertinente hacer algo así o no? Y luego otra cosa que también me hizo falta, eso puedo conocer como de la imagen urbana. O sea, hablaron ustedes de usos, ¿no? De que esto es una, esto es un, un Electra y esto es una gasolinera y esto es no sé qué más. Pero hablar un poco como, como tener como la, la, como la foto completa de cómo es el contexto completo, esas imágenes que se van colocando, ese collage de imágenes donde se van colocando una fachada junto a la otra, junto a la otra, como para poder entender no solo los, los edificios importantes o de cierta relevancia por su escala o estilo, sino cómo es, literalmente cómo es esa calle y cómo se va a ver mi edificio en esa calle. Porque yo veo estas imágenes que las veo así un poco como, como sueltas y luego me imagino el edificio que están proponiendo ustedes y digo, ah, está resaltando mucho. ¿Cuál es la intención al momento de resaltarlo en cuanto a escala, en cuanto a estilo, en cuanto a materiales? ¿Tiene una intención esto? ¿Va para un lado o no va para ningún lado o es simplemente como una invención de, de buscar el objeto como algo completamente independiente? Entonces, creo que ese era como un punto importante de decir, ¿cuál es la postura que tiene este equipo con respecto al lugar donde se está haciendo esta intervención? Eso me parece que también importante. por una cuestión, por un lado, la cuestión de la pertinencia en cuanto al uso, ¿sí? en cuanto a la función, en cuanto a un edificio que va a tener estas funciones que están proponiendo ustedes? Porque creo, por lo que entiendo, eso es parte de la propuesta, el uso que se va a dar el edificio. Y por otro lado, la cuestión de la relación urbana que tiene este edificio con, con el contexto inmediato que tiene ahí. Con esa casita que está ahí, con ese Electra que está ahí, bueno, digo Electra, no sé, en algún lado lo vi, pero bueno, una mueblería o lo que sea, ¿no? Todo lo que está ahí a un lado, pues. Eso por una parte. Otra cuestión que me llamó la atención fue el, ah, bueno, ya en una cuestión de las plantas, ¿no? Bueno, la representación me parece muy buena, los renders, todo eso está muy bien, ¿no? No me detendré mucho en todo ese aspecto. Pero lo que sí me llamó la atención fue las, hay una, claro, los planos están muy chiquitos, pero si alcancé a ver eso, hay una habitación que está viendo hacia afuera, pero hay una habitación que está viendo hacia adentro, ¿no? Y entonces digo, ¿no sería un poco incómodo el tener esas habitaciones que están viendo hacia el pasillo interior? Yo sé, entiendo que hay una distancia, entiendo que hay un hueco, entiendo que hay, pero aún así, ¿qué tan grande tendría que ser ese hueco como para poder hacer esas viviendas o esas habitaciones particularmente, eh, como decir, atractivas, ¿no? Eh, y eso, y eso prácticamente serían mis comentarios. mi comentario va principalmente por cómo se relaciona el edificio con su entorno, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, si es que está el pasillo, o sea, es principalmente por esta idea del pasillo y luego hay como un hueco y luego está la habitación inmediatamente después. Entonces, ¿cómo hacer que esas habitaciones de cualquier manera sean suficientemente atractivas y privadas de cualquier manera? Esos son los comentarios. no lo escuchamos, profe. Ah, no, no, no se escucha. Profe, Leoncio. ¿A mí? No, a Leoncio. Ah. Ya, perdón, ahí se, se bloqueó aquí. Ajá, no, no, un poco nada más para aclarar, el taller en términos de los usos y de la tipología de edificio, yo sí los fui un poco llevando a términos del mercado del local de desarrollo. Entonces, ahí nada más la flexibilidad que vimos fue el uso, pero sí, sí era ese tema de que tienen que meter vivienda en la tipología que ellos quisieran, ¿no? Para también parirlos como achicando la variedad. Sí. Pero bueno, este, listo, Rubén, si nos puedes ahí. Muchas gracias, Luis, Sí, Chicos, hay que, estos comentarios son horos, hay que aprovecharlos. ¿Lo ven? Voy a comenzar y trataré de no ser repetitivo de lo que ya dijo Luis. De hecho, voy a reforzar ciertos puntos y agregar otros. Este, primero el beso y después la cachetada, ¿no? Definitivamente está muy impresionante su grafismo, cómo lo llevan, sus estudios, estoy impactado de cómo llevaron desde un inicio hasta el final su elaboración gráfica, plantas, esquemas, análisis. Llevaba tiempo sin ver, probablemente porque le doy a semestres menores, pero de ver algo tan completo, estoy impresionado, ¿no? En cierto grado. Pero bueno, ya después de eso, hay un pecado que se genera siempre desde el inicio de la carrera, algo que de manera mucho más naiva que en este caso, que es el hecho de poner toda la información que se va a interpretar. O sea, están poniendo todo su contexto, todo lo que está sucediendo, etcétera, pero nunca es llevado totalmente esa interpretación que es la que nos hace arquitectos diferentes unos de otros porque todos tenemos la misma información, sino la digestión de esa información para llevarla al diseño que vamos a hacer. Entonces, el clásico es el análisis de sitio y luego a la mera hora se olvidan ciertas cosas y nunca recuerdan en cómo su diseño final respondió a todo el análisis que hicieron en un inicio. Entonces, eso se nota en un inicio mostrando la ubicación, etcétera, etcétera, y luego a la hora de justificar el proyecto no lo refuerzan con semejante fuerza que diga por eso se hizo esto, ¿no? Voy a poner un ejemplo adelantándome, ¿no? La paleta esta de materiales, totalmente arbitraria, no que esté mal o bien, simplemente es, no tiene no le está ligando ni al sitio, ni a la estructura, ni a nada que haga que diga esta paleta o estos materiales escogidos tienen que ser esos y no hay lugar a duda que puedan ser otros por estas condiciones. Surgieron porque surgieron de ustedes, ¿no? Entonces, a pesar de que visualmente impresiona mucho y lo dicen con tal fuerza y conocimiento que podrían convencer a cualquier inversionista porque se ve claramente que están buscando y Chihuahua tiene esa situación, también Monterrey, donde están produciendo una arquitectura completamente mercantil y para la venta, ¿no? para el capital, la venta espacial, tratando de meterle algo de arquitectura. Pero ahorita platicamos de ese tema, ¿no? Entonces, esta situación de cómo van a interpretar esa información para plasmarla, creo que faltó fuerza o justificación. Ahorita vemos eso, ¿no? O sea, esa información porque es importante. Luego pasan a la parte de, si quieres adelantarle o ponerle donde está el esquema, ¿no? ¿El esquema, por favor? ¿Yo le puedo mover? Me hace que dice el esquema del... Uy, es que se me está trabando un poco. No, está compuesto, ¿no? Está atrás. Sí. Bueno. Entonces, este esquema que sí muestra mucho la manera en la que está respondiendo los pisos, el acomodo, etcétera, sí nota o empieza a empujar ciertas condiciones del mismo contexto, ¿no? Y luego aquí viene donde... Ahí voy. Un poco más. Más. Ya mero llegabas ahí. Por ejemplo, ahí deja cualquiera de esas, ¿no? Entonces, esta volumetría empieza, o este esquema empieza a formar estas piezas, unas piezas que empiezan a decir, aquí vamos a tener un volumen, aquí vamos a tener un volumen más alto y le vamos a hacer ciertos vacíos y una circulación en diagonal. ¿Por qué? Porque tenemos un terreno a cámara atrás olvidado, que es donde vamos a poner nuestro mercado y empieza a tener esta fuerza de volumen, ¿no? Pero en esa parte estamos todavía bastante bien porque estamos teniendo muy sólidas las piezas, muy identificables, ¿no? Pues luego vienen otras cuestiones, entiendo que toda esta cuestión es para una cuestión mercantil y venta de espacios de capital, que es donde tenemos que buscar ese equilibrio entre arquitectura y la venta total de locales, y más cuando son comerciales, es complejo, ¿no? Entonces, no encuentro algo que justifique y que no me dé temor como inversionista el decir, tengo, que hay muchos ejemplos comerciales que por lo general el circuito es aquel que funciona, más allá de tener, vamos a poner los moles anteriormente, ¿no? Un centro comercial tipo de mole, donde había la tienda ancla al fondo y pasabas en un mall y luego tenías todos los locales que dependían de la tienda ancla para su éxito, ¿sí? Pero tienes que venir a fuerza a la tienda ancla, que en este caso es el mercado, y todos los demás están dependiendo de este recorrido, ¿no? Entonces, si al final yo como comercio este no triunfa o no funciona, todos estos comienzan a perder o a morirse. Entonces, ¿por qué estoy platicando esto? Porque si no me dicen y justifican más, otra vez, la interpretación, si no justifican su esquema más fuerte de volumetría y por qué esto va a funcionar, no tengo armas porque se lo pueden, o sea, su justificación de diseño para este esquema se los pueden deshacer, necesitan tener un estudio o una consideración de por qué este esquema va a funcionar, este que están poniendo aquí así. Ok, no más como punto, ¿no? Luego después ponen la parte de las plantas de los departamentos. es algo importante. Adelante, adelante, adelante. Cuando ponen, eso está claro y cómo se divide, etcétera, muy atractivo. Adelante. Más, más, más hasta que vienen las plantas individuales. Más. Ahí, quédate tantito. ¿Uno antes? ¿Antes? Sí, una disculpa, se me traba un poco. ¿Quieres? Déjalo ahí. Entonces, en las plantas bajas vemos cómo manejan este, bueno, rápidamente les digo. Existe la parte de un neopragmatismo institucionalizado, un término que medio leí, medio inventé, etcétera. Entonces, esta situación es cómo viene una, unos proyectos de OMA en los 80s, por poner como ejemplo, que se adaptan a las condiciones de estos constructores, de estas ventas, de este capital, donde rompen esta cuestión modernista para adaptarse a todas las especialidades de aires acondicionados y de elevadores y de todo lo que tienen que ir para ser flexible modificarse. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes que me recuerda a esos ejemplos? Tienen esta cuestión ordenada, reticular, que debe ver un orden, y la adaptan con los locales, con esa entrada, con este rompimiento de carácter del mismo lenguaje que están manejando para poder llegar acá, que se nota en los locales, en la parte baja. Luego viene la parte de los DEPAs independientes. Muestran en algún momento los DEPAs, en alguna lámina muestran todos los DEPAs que podrían estudiarse o no, si se mejoran o no. Luis mencionaba cómo unas recámaras no respiran, otras sí, que también es algo que llama la atención, que se ve que unas están mejores que otras, que tendría que hacerse muy minucioso el estudio, pero se maneja nuevamente estas privadas o este un poco laberíntico con estos pares que está bien, pero yo nunca veo cuál es el DEPA 1 que me dijeron y el 2 y el 3, o sea, no hay una manera que yo pueda leer la lámina o la información de los DEPAs individuales a los DEPAs colectivos. Probablemente aquí me pusieron una tabla, pero rápidamente, así como lo presentan, no sé cuál DEPA es cuál, ya cuando ponen el plano completo de los que presentaron de manera independiente, independientemente si respiro o no el cuarto, etc. Me pierdo al momento de ubicar los DEPAs individuales en la planta general. Esa es otra que podría ser mucho más claro. Lo de los materiales ya lo mencioné, tampoco veo por qué serían esos materiales, más allá de que sea concreto, aparente, por qué se les hinchó. No entendí si es por qué esa estructura que queda aparente y los que no esa estructura es tablero o todo es concreto o el por qué es cada pieza. Entonces, aquí es donde viene ya mis últimos dos comentarios. Sabemos que es una pieza mercantil debido al carácter de lo que están haciendo, es uno de usos mixtos, están en Chihuahua, esos, los grandes mecenas desarrolladores con los que puedes hacer las torres, etcétera, en base a lo que se está haciendo. Pero ese equilibrio entre el carácter arquitectónico que se da debido a las piezas y el hecho de ser total, o sea, ¿cómo poder decir? La diferencia entre ser servil y servir. Servil sería darse completamente a la cuestión del dinero o de la cuestión del desarrollador o a los deseos mercantiles, como también mencionó algo de eso Luis, y de servir sería más a la cuestión humana de la experiencia que va a tener este mercado, etcétera, ¿no? Entonces, ese equilibrio que es muy delicado, no sé si está más del lado servil que de servir. Eso tendría que cuestionarse más a fondo. Y luego, otra vez, las intenciones, ya por último, mi último comentario es de la interpretación. Viene una muy atractiva interpretación de un estudio solar de la volumetría, pero sigue siendo con un gráfico muy bonito, no más allá en el entendimiento de los primeros semestres cuando ponen por aquí pasa el sol y aquí vamos a poner unos volados. No luce la solución o interpretación de que el sol estuviera en determinadas horas pegándole como tal. Se ven unos volados ahí, pero no se ve exactamente por qué funciona su interpretación como tal. O sea, se ven ahí unos color sepia y otros no, cierto sol, pero no se, queda débil la fuerza de eso. Entonces, mucho de esto se resume en el poder de su interpretación para que el proyecto tenga mucha fuerza. Gracias. No sé si haya preguntas. Yo creo que, gracias, Rubén, me han terminado todos los comentarios. Yo creo que seguimos con el siguiente equipo. ¿Pero qué? Dime. No, le iba a preguntar nada más si podía contestar ciertas dudas que escuché. Ahí, ahí, Pablo, ¿cómo quieres que se hagan? Lo que yo digo para, si quieres, ¿quieres que la respuesta ir un poco a los comentarios? No entendí, ¿mandé? No, es que el equipo te quiere responder ahí en los criterios que ellos usaron. Entonces, yo digo que vamos a tratar yo creo que no tiene caso como tal. Seguramente sí los tienen. Seguramente existen. No dudo que no los tengan. Es un proyecto que se ve muy completo. Yo me refiero en la hora de la presentación. O sea, no se leen, no se leen como tal en su momento. No, no que no existan. Simplemente a la hora de presentar es como hay unas láminas que se van a ver cinco segundos. Hay una presentación que tienes tu tiempo y se acabó. Tiene, son quienes hablan. Bueno, entonces vamos a ir con esto chicos para no tener más tiempo. Y es lo que les he comentado. Los diez minutos es esta presentación que de repente falta información y se queda en el dedo aunque uno lo haya pensado. Entonces, es importante la enfancia gráfica. Seguimos con el siguiente equipo. ¿Sí? El equipo número dos. Bueno, Diana y Ed se presentan porfa y empiezan con la presentación. Les voy a poner aquí quince minutos. Les voy a hacer una señal si les está llegando cerca el tiempo. Ok. Gracias, profe. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Ed James y Diana Lara y vamos a presentar nuestro proyecto final de fin de carrera. De antemano, pues agradecer a nuestro profesor y a ustedes por tomarse el tiempo de atender la presentación. Y pues espero que disfruten de nuestra última presentación de la carrera. Torre H. Bueno, queremos iniciar la presentación con una frase que nos inspiró al desarrollo del proyecto que es To create one most per question everything. Ok. Iniciamos con lo que es el análisis de contexto el terreno está ubicado en la ciudad de Chihuahua en una zona alta media con una superficie de mil quinientos ochenta y un metros cuadrados vista frontal al norte y con uso multifamiliar en el cual pasan diferentes avenidas principales que nos permiten tener un mayor acceso al edificio como lo son la Ortiz Mena, Politécnico y Teofilo Boró. En el volumen se representan las calles Politécnico Nacional en color rojo y Ortiz Mena en color café que son las que atraviesan el edificio. Tenemos una colindante plancha directa con vivienda del lado izquierdo y por la parte derecha está el área de servicios que es una gasolinera. También cuenta con comercio que son locales comerciales de comida, oficinas y tiendas de servicio. También encontramos los servicios como ya mencionamos una gasolinera y enfrente de la gasolinera está la Junta Municipal de agua. Por otro lado están las áreas verdes estas son privadas solo la que está en la parte posterior es un parque público. Bueno, nuestra torre está ubicada en una orientación norte para la fachada frontal y sur en su fachada posterior. El análisis de asoleamiento recorre nuestro edificio de manera que el sol hace el recorrido de este a oeste. Bueno, al observar los resultados que arrojó el análisis de sitio continuamos a analizar qué era lo que el predio necesitaba conforme a la zona. Primero que nada llegamos a la conclusión que lo que se propusiera tenía que ser distinto. Debíamos proponer un cambio en el estilo de vivienda que llamara la atención del mercado. También quisimos enfocar el concepto de desarrollar una comunidad dentro del edificio para proponer la convivencia social en la zona y por último dar un toque innovador al uso de las áreas que tuvieramos. Bueno, hicimos un estudio de mercado en los diferentes tipos de los diferentes tipos de precios y ventas entre comercio y vivienda. Para comercio encontramos un aproximado de venta de 1.938.980 pesos y en renta entre 10.000 pesos y para vivienda el precio de venta está en 5.150.000 pesos y de renta sería de 17.000. Por lo tanto se llegó a la conclusión de realizar un edificio departamental y co-living. Estos dos usos fueron la pauta que nos llevó a generar toda la estructura del proyecto primero que nada creando áreas específicas para cada uno que permitiera crear las relaciones personales, un impacto social y sobre todo enfocarnos en las nuevas generaciones que exigen espacios diferentes y experiencias distintas. Para realizar este proyecto observamos la viabilidad financiera la cual tendría un total de vivienda construido de 7.258 metros cuadrados con un total de vivienda vendible de 5.372 metros cuadrados así como también un área para comercio de un total de 150 metros cuadrados. Esto nos permitió dividir los dos usos que son departamental con una propuesta de 3 departamentos tipo de 75, 80 y 90 metros cuadrados con sus respectivas amenidades de 244 metros cuadrados y para el área de co-living un departamento de 30 metros cuadrados con sus respectivas amenidades de igual también 244 metros cuadrados. Esto nos dio el resultado de un precio final de venta de 162 millones 122 mil 448 pesos y el precio por metro cuadrado sería de 28 mil 962 Bueno, realizando el análisis financiero continuamos con el concepto primero se comenzó por delimitar el terreno con una restricción de 5 metros destinando a subterráneos y planta baja para lo que es el estacionamiento después después continuamos con posponer un núcleo de instalaciones vertical que nos permitirá conectar todos los espacios de manera efectiva determinamos las áreas públicas y privadas dejando la vista frontal para el comercio continuamos con desarrollar el concepto del edificio de donde propusimos tener las áreas de co-living primero para diferenciar usos propusimos amenidades que se conecten al núcleo por delante y por detrás después continuamos con destinar el área de los departamentos de co-living perdón de co-living luego amenidades para departamentos departamentos tradicionales y por último los penthouse pasamos a la comprensión de los de los planos arquitectónicos utilizamos dos niveles de subterráneo con 31 cajones incluyendo uno para discapacitados dejando también cuadros de cuartos de instalaciones y máquinas para el uso de sistemas tubería y maquinaria después continuamos con la planta baja la cual se deja el área de comercio por la parte frontal con nueve estacionamientos para su uso propio y uno de discapacitados luego en la parte posterior dejamos el estacionamiento para residentes con su caseta de vigilancia cuartos de instalaciones y cuartos de servicio para recolección de basura e instalaciones continuamos con las amenidades de colín que cuentan con una cocina común terraza co-working spa sala de junta sala de cine gimnasio con su lobby y baños en esta planta de amenidades se propuso esta configuración de espacios que permite a los usuarios disfrutar las áreas recreativas así como tenemos en la en la fachada principal la vista hacia el norte esto permite que de esta fachada se vea el centro histórico de la ciudad luego continuamos con las plantas de departamentos de coliving en el cual dejamos lo necesario que es el baño una barrada de cocineta y un mueble modular que permita hacer uso del espacio conforme las necesidades del usuario este departamento es de 30 metros cuadrados continuamos con las amenidades de los departamentos aquí se propuso áreas como bar estancia alberca terraza gimnasio área de niños y co-working y pasamos a los departamentos que son seis en total y varían desde los 75 80 y 90 metros cuadrados en la parte posterior se despejean los mismos departamentos aquí tenemos los departamentos tipos el departamento uno tiene sala cocina baño lavandería dos recámaras y baño vestidor para la recámara principal el departamento tipo dos con dos recámaras un baño una lavandería sala comedor y por último el departamento tipo tres con una recámara lavandería baño sala y comedor y al final tenemos la propuesta de penthouse que son tres departamentos en total el el primero tiene tres recámaras dos baños lavandería sala y comedor el segundo cuenta con dos recámaras sala comedor área de estar en la parte de arriba dos baños y su lavandería y el número tres que son tres recámaras sala comedor área de estar dos baños y su lavandería también se propuso una terraza común para el uso de los residentes con asadores espacios modulares que permitan hacer presentaciones o eventos aquí tenemos la planta de azotea con sus respectivas pendientes del 2% y tenemos también aquí la la planta la planta de conjunto en la cual se puede ver la la calle presa tacomatlán y la cerrada presa del bus bueno para el diseño estructural aquí se muestran lo que son las columnas se usaron columnas de 40 por 80 y las traves el estacionamiento está construido a base de medios niveles y en la parte central podemos observar lo que son las escaleras de servicio bueno aquí está uno de los cortes este es el corte transversal los primeros tres niveles que están en gris son el estacionamiento después se continúa con lo que son las amenidades del co-living y sus tres respectivos pisos igual siguen las amenidades de los departamentos y ya los 10 pisos de los demás departamentos y para el corte longitudinal aquí también podemos observar las circulaciones verticales el comercio en la primera planta igual con el estacionamiento con sus respectivos espacios de amenidades y departamentos esta sería la fachada frontal y nuestra fachada posterior que viene siendo como un espejo de de la parte frontal y aquí algunos de los renders de la fachada también frontal y así es como se vería todo el edificio quisimos también poner una celosía en la parte de las amenidades para distinguir como las dos áreas del co-living perdón y de los departamentos tradicionales sí aquí ya se puede ver más fácil así como se dividen los diferentes usos que tiene el edificio primero las amenidades y luego el co-living y después en la parte de arriba lo que son los departamentos esos son algunos renders de las amenidades que son las terrazas y los locales comerciales y sería todo por nuestra parte muy bien gracias igual abrimos el espacio para comentarios Luis pues una pregunta primero es Diana y Odette 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 perfecto es que me pide aquí los nombres y no no entendí el segundo bien bueno lo primero también un poco con digo como lo comenté con el equipo anterior me parece que están como obviando mucha información porque ustedes son de Chihuahua y conocen perfectamente el lugar y saben que está a la derecha y que está a la izquierda y que está arriba y que está abajo pero en mi caso o en nuestro caso que estamos tan lejos pues no sabemos exactamente cómo es el lugar y eso es como muy importante o sea si algo le como si criticamos a todas estas nuevas intervenciones que están haciendo seguramente también en Chihuahua de grandes torres es que no toman en cuenta el lugar donde están ubicados o sea que están completamente descontextualizadas y a un lado de casas o a un lado de barrios donde hay uno o dos niveles les plantan una una torre de 30 entonces dices ahí hay como algo extraño yo entiendo que hay una dinámica y entonces si es así creo que una propuesta como esta que es como tan tan revolucionaria no tan vamos que cambia mucho el 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 entorno urbano sería bueno saber a qué está respondiendo o sea el cambio por qué por qué es el cambio entonces creo que tendríamos que saber que si el mercado va para allá porque claro le están dando a ustedes mucha importancia al mercado están empezando su presentación con eso bueno saber por qué yo no no es que esté ni a favor ni en contra o más bien si estaré como un poco un poco en contra de eso pero bueno ese no es el tema el tema es que ustedes están partiendo de un cliente que les está pidiendo sacar provecho de una de un de un terreno que se tiene etcétera ¿no? y entonces ustedes tienen que hacerle a ese a ese cliente tienen que hacer que su dinero valga en el dado en dado caso ¿no? o sea partiendo de eso por lo cual también tendrían que justificar el hecho de que estén proponiendo tipologías de vivienda como tan tan novedosas ¿no? novedosas en el sentido de que son nuevas pero también de que son novedosas de vamos a ver si realmente la gente las acepta o no las acepta habría que ver si realmente el mercado en Chihuahua actualmente vendería viviendas tan caras porque además están pues no sé digo no sé en cuánto está el metro cuadrado en Chihuahua pero me parece que los precios los tienen un poco altos ¿no? con respecto a lo que cuestan aquí hay de todos niveles yo lo sé ¿no? pero para una vivienda tan pequeña como la que están proponiendo ahí con esos costos me parece que resultaría un poco difícil poderla llegar a vender pero bueno esa no es otra cuestión esa no es una cuestión ¿no? la cuestión está en que se tendría que actuar en función de un cliente que les está pidiendo un proyecto que seguramente querrá vender entonces claro yo tengo que convencer al cliente de que esta vivienda co-living y co-working y co-co y lo que sea es realmente rentable ¿no? y para eso yo tendría que haber hecho un estudio previo yo entiendo que esto no era parte del el tema del proyecto pero por lo que entiendo fueron ustedes las que propusieron el tema del co-working y co-living entonces que no sea solamente porque es lo que se usa ahora ¿no? sino simplemente pero que sea principalmente porque porque es algo que va a a venderse como tal y como les digo no es porque yo esté a favor o en contra eso no tiene nada que ver sino más bien porque están partiendo de ahí otra cosa tiene que ver con y es lo mismo que ya comentaba en la presentación anterior hacen un estudio de los de las funciones que tienen los edificios que se encuentran alrededor pero no nos dicen cómo son los edificios si hay unos primeros unas primeras imágenes volumétricas al principio de la presentación donde se ven que son casitas ¿no? y la gasolinera y el no sé qué y el oxo y lo que sea y entonces llama mucho la atención como esa diferencia de escala entre lo que están proponiendo ustedes que al final lo propusieron ustedes ¿no? nadie les dijo que tiene que ser una torre de 15 pisos o de 30 pisos lo que sea entiendo que es parte de la propuesta y las casitas que se encuentran ahí incluso en los renders o en las fotografías de la fachada creo aparecen como las casitas que están a un lado y la gran torre aquí habría que como que preguntarse si eso va o no va o se trata digo tampoco se trata de hacer un diseño contextualista creo que no va por ahí no tratan de hacerlo definitivamente pero sí se tendría que tener como una actitud con respecto a eso y habría que fundamentarlo muy bien habría que ver de dónde por qué otra cosa es que hay que en proyectos bueno en todos los proyectos ¿no? pero en proyectos que son comerciales todavía más las fachadas tienen un valor enorme 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 y me parece que independientemente de que sean bonitas o feas o lo que sea nunca podrían poner ustedes servicios ni circulaciones en sus fachadas ¿no? o sea me parece están poniendo en los penthouse y en otros están poniendo unas escaleras y en otros están poniendo unos baños y están poniendo que además que les va a fear su fachada además de eso ¿sí? porque no les permitirá tener como una una fachada ordenada y bueno etcétera no digo todo completamente abierta que ese es otro pecado que se comete cuando se hacen torres ¿no? cristal por todos lados pero bueno esa es otra cuestión el que le estás quitando metros cuadrados el que le estás quitando la posibilidad a que un espacio importante y vendible me refiero a habitaciones y espacios sociales tengan la oportunidad de estar viendo directamente hacia allá porque esa fachada se la estás dando a alguien para quitársela a alguien más y otra cosa es que creo revisen bien pero me da la impresión de que hay una habitación o dos que se están quedando sin ventanas por completo eso serían mis comentarios pero bueno pero perdón nada más termino con esto muy buen trabajo realmente o sea eso es como independiente de los al nivel que llegaron gracias 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 Luis es igual chicos es lo importante de la representación porque nosotros cuando estuvimos revisando había estas ventanas pero cuando no se presenta y no está es lo que pasa en esto se ve otra cosa que no querían ustedes Rubén ok daré mi retroalimentación es más como áreas a mejorar para no perder tiempo en echar flores en lo que es entonces mi interpretación es que hay una falta de interpretación y metodología en el proceso de diseño si ustedes ven en un inicio el análisis de sitio es muy pobre y no me indica o no parece que les indica nada de ningún camino donde llevar la parte del diseño este insisto que definitivamente se van a empatar ciertas cosas de las que estaba diciendo Luis en el caso este es desde comenzar con la decisión de una torre en ese sitio en ese contexto desde ahí ya tendría que venir de acuerdo a una lectura de la interpretación de ese contexto pero en este caso viene aunque con un diseño gráfico mucho más atractivo pero viene la misma imagen de alguien de primer semestre que pone un solecito que pasa arriba pero no no hay una interpretación real de que me está haciendo ese recorrido solar con una temperatura o que o como yo voy a actuar en base a esa información simplemente lo pusieron como para palomear sin que diga nada eso es en la cuestión del análisis hay cierta falta de rigor que puede ser muy molesto o muy perjudicial más que molesto para ustedes en una presentación final por ejemplo hay fallas ortográficas hay los esquemas que muestran brincan o sea no es un esquema que va apareciendo ahí empiezan a salirse de su marco cuando ponen la parte de las plantas hay errores básicos de plantas o sea a qué me refiero con esto no están están distribuidos como si estuvieran diseñando que eso es lo que pasó y lo pueden ver al momento de terminar el proyecto están haciendo un proyecto diseñado en planta que después se extruyen entonces estos errores básicos de planta es que no están distribuidos de acuerdo a una estructura no se aprecia ningún módulo o repetición que es la repetición es básica en esto de la vivienda colectiva de cómo va a haber estos espejeos esta repetición estos ritmos etcétera las escaleras que también es algo lo mencionó Luis también estas escaleras la mayoría de las que aprecié o de las que pude apreciar son insertadas del mismo Revit o de Bloco o de donde sea no son escaleras diseñadas adecuadas para el espacio que están haciendo probablemente estoy equivocado en muchas cosas es lo que yo aprecié en su presentación el diseño estructural cuando después ponen un capítulo especial del puro diseño estructural es como si estuviera divorciado de su división en planta es como si no fuera algo que lo rige a pesar de ser tan ortogonal no lo rigió a la hora de hacer la distribución como tal y se ve en los amenities y en todas estas áreas que ahí están atravesadas las columnas de repente no están marcando realmente esos ejes dentro de dentro de siento divorciado la estructura con el proyecto y como ya mencioné en estos temas lo tienen diseñado en planta y esa planta está extruida y repetida y ya cuando está eso les aparece este volumen a un espacio que sabemos que es mercantil que el espacio mercantil lo que venden estas personas además de ese espacio es lo icónico que se vuelve esa torre o esa fachada o lo que sea entonces tienen que ya cuando ven que es una torre con una carota tienen que recurrir a un fachadismo que ya empiezan a extruir las ventanas empiezan a buscar bueno hay que ponerle para distinguir porque no se distinguen porque formalmente no se distinguen los distintos prototipos pues ponle celosía porque es lo que me acuerdo que puedes hacer o ponle la ventana a extruyelo pero eso ya vino después no debe ser por eso mencionaba que falta la metodología en su proceso no estaba imaginado en un inicio cómo iba a tener el carácter de esas fachadas sino que apareció después cuando ven lo carona que estaba una torre entonces termino con la frase que comencé falta esa interpretación y lectura real del contexto y la metodología estricta y rigurosa en su proceso espero poderme haber dado entender y gracias por escucharme muchas gracias Luis Rubén Leo no sé si si va el equipo 3 por favor bueno nosotros les vamos a presentar la torre prana somos Georgina Aguirre y Paulina Medina nuestro predio se ubica en la ciudad de Chihuahua en la avenida de la empresa en la colonia de Vistas del Sol es una zona de las más exclusivas colindando con en el periférico de la juventud la cual es una de las realidades principales de la ciudad la superficie de nuestro terreno es de 2.544 metros cuadrados y su precio de venta es de 825 dólares al metro cuadrado lo que vendría siendo 2 millones de dólares se trabó ya está ahí perdón si no todo bien si quieres vuelve a la segunda ya te vemos en cuanto a las realidades principales pues está el periférico de la juventud en línea punteada se muestra lo que vienen siendo los laterales y estos laterales conectan con la realidad secundaria que es la avenida de la empresa donde se ubica nuestro nuestro predio bueno el uso de suelo de la zona es en su mayoría comercial luego tenemos habitacional y el predio colinda con una gran área de equipamiento de recreación y deporte las colindaciones a destacar son el fraccionamiento residencial santa fe el cual es de vivienda alta torre esfera conformado por comercio y vivienda luego 3106 que es una plaza comercial plaza río conformada también por comercio y vivienda y por último torre santa fe y plaza tolsa los cuales son edificios de oficinas los precios de venta de los edificios principales de la zona oscilan entre 31 mil y 46 mil pesos el metro cuadrado debido a este análisis nos dimos cuenta que en la zona sobraban torres de oficinas y faltaban áreas de deportivas y de salud por lo tanto se tomó la decisión de realizar una torre de departamentos comercio e incorporarle un wellness center esta es una vista de nuestro predio el cual actualmente es una cancha de fútbol aquí podemos aquí podemos observar las colindancias a la derecha tenemos la plaza tolsa en la parte posterior esta torre espera y a la izquierda el bosque del residencial santa fe esta es la vista directa al bosque del residencial santa fe la cual consideramos que es una de las mejores vistas del predio bueno y con el análisis financiero obtuvimos que nuestro proyecto es factible el precio de venta por metro cuadrado que nos quedó es de 33 mil 932 pesos el cual entra muy bien en el rango de los precios de la zona los metros cuadrados totales fueron 30 mil 860 de los cuales el 46% es vendible bueno nuestro proceso de trabajo comenzó colocando el estacionamiento de vivienda de manera subterránea el estacionamiento de comercio y wellness center de manera elevada esto fue para darles conectividad directa a lo que era la zona de comercio luego colocamos la vivienda sobre el área de comercio y estacionamiento y quisimos alejar el volumen de la vivienda de todas las colindancias pero acercándolo más al bosque para crear espacios sociales remitimos el volumen del comercio generando una plazoleta y con la cual quisimos crear conexión con el bosque incorporando un muro verde y áreas de jardín al analizar lo que es el asoleamiento nos percatamos de que había que resolver las fachadas posterior la lateral y la frontal por lo cual decidimos colocar instalaciones en la fachada posterior y en el resto se los sigas las cuales iban a proteger del sor y al mismo tiempo darle movimiento a lo que viene siendo las fachadas esta es nuestra planta de conjunto y tenemos el estacionamiento subterráneo menos cuatro como habíamos mencionado es de vivienda tiene sus espacios de instalaciones donde iría la cisterna y el sistema contra incendios el espacio para elevadores y escaleras de emergencia y cada cajón cuenta con su bodega las cuales le van a corresponder a cada departamento en el subterráneo menos uno se encuentra la rampa para accesar al estacionamiento tenemos de igual manera su cuarto de máquinas para las instalaciones elevadores y escaleras y aquí tenemos el nivel uno el cual es la planta de acceso y se conforma por lo que viene siendo comercio la plazoleta y estacionamiento elevado el local tipo uno es de 165.23 metros cuadrados el local tipo dos es de 98.72 el tres es de 133.96 y el cuatro es de 157.60 metros de igual manera su área para instalaciones y espacio para elevadores y escaleras bueno en el nivel cuatro se encuentra el wellness center y el último piso de estacionamiento elevado dentro del wellness center se tienen áreas destinadas para yoga meditación spa gimnasio y un healthy bar su espacio aquí se encuentra su espacio de instalaciones y luego su espacio de escaleras y elevadores en el nivel cinco comienza la torre de vivienda y es donde se tienen las amenidades interiores y exteriores de igual manera aquí está su espacio de instalaciones y los elevadores y escaleras esta es la planta tipo de los departamentos la cual se repite del nivel 6 al 23 el departamento tipo uno tiene una superficie total de 82 metros cuadrados le corresponde un cajón de estacionamiento y el costo total es de 2.281.000 136 este departamento cuenta con su área social una recámara con walk-in closet un baño completo un medio baño closet de lavado y terraza el departamento tipo 2 cuenta con una superficie de 104.25 metros cuadrados le corresponde un cajón de estacionamiento y el costo total es de 3.537.500 y de igual manera cuenta con área social una recámara con walk-in closet medio baño baño completo closet de lavado y terraza el departamento tipo 3 cuenta con una superficie de 114.70 metros cuadrados le corresponden dos cajones de estacionamiento y el costo total es de 3.894.133 este departamento a diferencia de los otros cuenta con dos recámaras y dos baños completos el departamento tipo 4 es de 132.40 metros cuadrados le corresponden dos cajones de estacionamiento y el costo total es de 4.400.000 400.000 ay no 4.400.093 338 pesos este departamento cuenta con dos recámaras dos baños completos un estudio y los espacios son mucho mucho más amplios esta es la planta tipo de los penthouse que son los niveles 24 y 25 el penthouse tiene una superficie de 223 metros cuadrados tiene 3 cajones de estacionamiento el costo total es de 7.567.000 pesos y cuenta con tres recámaras dos baños completos un medio baño estancia cuarto de lavado y gran espacio de terraza y pues de este hay 4 penthouse en toda la torre bueno en cuanto al criterio estructural no hubo mucha dificultad debido a que los claros no fueron exagerados se utilizó losa nervada vigas y columnas de concreto armado aquí se observa el asoleamiento directo del edificio las fachadas más afectadas fueron la sureste y la suroeste y pues como mencionamos anteriormente se resolvió con celosías estas vendrían siendo las secciones del proyecto las fachadas frontal lateral y algunas vistas del proyecto ahí se puede ver cómo se incorpora la plazoleta con lo que viene siendo como el bosque los renders interiores el área para yoga con vista al bosque el área de amenidades exterior área para niños y sería todo muy bien muchas gracias por mi geor abrimos el espacio para comentarios empezamos de nuevo con Luis y continuamos yo con todo gusto comienzo pero no sé si le estoy quitando la oportunidad de comenzar y de dar como la primera estocada a Rubén no sé como quieran digo yo sin problema dale tú Luis por favor bueno muy bien bueno yo lo que veo es que me parece que me hago un poco una idea un poco más clara de dónde está el el edificio o el terreno como tal por por esa fotografía que pusieron ahí creo que me hubiera gustado ver más fotografías pero me puedo imaginar un poco cómo es por los usos que están diciendo por esa fotografía me puedo llegar como a imaginar cómo es lo demás pero lo que lo que más me como decir me llamó la atención de esa fotografía que ponen es que refleja perfectamente el lugar donde está ubicado específico tal vez no tanto el contexto pero sí específico donde está porque llama mucho la atención el bosque que es un bosque que no le pertenece al predio no le pertenece al mismo terreno es privado por lo cual podemos pensar que estará cuidado entiendo que es como una colonia cerrada por lo cual y de un cierto nivel económico que asegura que siempre esté como bien cuidado como lo estamos viendo nosotros en esas fotografías lo cual hace que gratis tú tienes ya una vista perfecta para poder vender tu proyecto ¿no? y entonces yo creo que podríamos decir que todo el proyecto tendría que estar como en función de sacarle el mayor provecho a esa vista que ya es gratis porque no tienes ni que pagar un peso por ella ¿no? o sea es como tener una vista al mar no tienes que pagar por ella porque ya está ahí ¿no? y en el caso todavía de las que tienen de los hoteles que tienen vista al mar pues los terrenos serán más caros pero en este caso no es más caro porque es una cuestión posterior ese bosque no es natural ese bosque lo pusieron ahí esa colonia y bueno lo decidió así de esa manera cosa un poco extraña ¿no? que en lugar de que el bosque esté en el centro de la colonia esté en un extremo como dándole oportunidad a que llegue el vecino que en este caso somos nosotros para colocar nuestra torre y podamos disfrutar de las vistas de ese bosque pero bueno esa es una situación que se dio una circunstancia y hay que sacarle provecho y ahí viene mi siguiente comentario yo creo que el proyecto no está sacando el provecho suficiente de esa vista particular que tenemos de esa vista tan privilegiada que tenemos con ese bosque ahí o sea creo que todo, 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 todo tendría que estar en función de la relación que vamos a tener con ese bosque porque nunca nos van a poner ni un edificio ni nos van a poner una barda ni nos van a poner nada digo tal vez en la parte de abajo sí pero ahí no hay tanto problema pero en la parte de arriba nuestra torre tendrá una vista directa hacia ese espacio y no tendremos un edificio en frente a metros de distancia y no solo eso sino que además tendremos un bosque que en un lugar como Chihuahua como Monterrey como vamos en el norte de México se agradece tener como esas vistas hacia lo verde entonces creo que tendrían que ustedes mismas evaluar su proyecto a partir de esa vista no a partir de nada más a partir de si todos los puntos importantes de este edificio están viendo directamente hacia allá ahí claro desde ahí ya empieza como a a cuestionarse es decir ¿realmente tendría que ser una torre? porque si es una torre pues una torre digamos en pocas palabras la dividimos en cuatro y tenemos cuatro esquinas ¿no? y entonces va a haber dos esquinas que van a estar perfectas porque van a estar viendo directamente hacia el bosque pero va a haber otras dos que no ¿no? y entonces ¿cuál podría ser como la forma en la cual yo pudiera como sacarle más provecho a esa oportunidad que se me está dando? y luego y luego ya bueno decidí que voy a hacer una torre perfecto va a ser una torre ¿será buena será la mejor o la peor opción? no sé pero bueno decidí hacer una torre si es así me parece que que tendrían que haber pensado la distribución de los espacios interiores a partir de esa función o sea perdón a partir de esa de esa tipología de decir las esquinas son las partes más importantes de la torre es donde yo puedo es donde yo tengo oportunidad de tener ventanas hacia un lado y hacia el otro ahí tienen que estar los espacios siempre estarán ahí los espacios que yo tenga oportunidad de abrir de un lugar y a otra a dos orientaciones distintas por lo cual va más los espacios sociales que los espacios privados y me parece que en muchos de los casos si no es que casi en todos están haciendo exactamente lo contrario me imagino que lo estarán haciendo para asegurar que la habitación que les queda adentro de todas formas tenga vista hacia el exterior pero no sé qué tanto lo pueda justificar o sea yo creo que se pudo haber logrado una distribución interior en donde se pudiera llegar a tener vistas hacia el exterior que todos los espacios importantes tengan vista hacia el exterior pero que las esquinas estén que en las esquinas estén ubicados los espacios sociales que es donde puedes tener ventanas más grandes en dos direcciones porque las habitaciones sí piden una como decir como un poco más de privacidad ¿no? por su misma naturaleza entonces creo que que ustedes mismas tendrían que que revisar si realmente le están como sacando provecho yo creo que el edificio está bien ¿no? o sea está muy bien está el piso de abajo con lo de arriba todo lo que mencionaron me parece que el estacionamiento está bien o sea el wellness center me parece que está muy bien ¿no? o sea se dieron cuenta que era como un un servicio que no estaba dando la comunidad y que por el nivel socioeconómico que tienen los vecinos piden un lugar como ese está perfecto ¿no? o sea creo que eso en ese sentido está muy bien y el edificio está bien solamente como evaluar si realmente se le está sacando esa oportunidad se le está sacando provecho de esa oportunidad que no se da siempre o sea es que esto es una una vamos es una una entre un millón podríamos decir la ubicación yo espero que la persona que eventualmente vaya a construir algo ahí lo tome en cuenta porque realmente es algo privilegiado entonces yo les diría principalmente esto y otra vez nuevamente muchas felicidades por el trabajo que llegaron o sea me parece que vamos que cumplieron con las expectativas mucho más allá de lo que se les podía haber pedido en un principio y otra cosa es Paulina y Georgina ¿verdad? sí ok gracias bien mis comentarios lo principal y lo que veo muy atractivo en su proyecto es que es muy didáctico claramente se entiende debido a los al script a los pasos que fueron que fueron mostrando cada diapositiva te va llevando de lo general a lo específico de manera correcta con sus colores entonces se le entiende se le entiende fácil eso es lo que más lo que más atractivo veo de inicio dentro de esa cuestión didáctica se entiende la interpretación del por qué es una torre y no otra otra manera una serie de torres etcétera se aprecia que el contexto de ese bosque responder definitivamente no se respondió como se hubiera querido pero hay cosas como por ejemplo en los esquemas donde esa interpretación de dónde está del por qué es esta torre y cómo están esos espacios está muy clara y correcta el problema viene es cuando se acaba el esquema de distribución volumétrica cuando ya se empieza a hacer micro cuando se tienen que distribuir los interiores de todos estos metros cuadrados y orientaciones ahí es donde ya se empiezan a trabar y se ve una dificultad grande ya después de que están estos volúmenes definidos como deben de ser con una buena interpretación para poder llenar tanto metro ya no sabía ni qué meter ni cómo eran salones y salones llenos de ciertos muebles en los prototipos que tienen de los departamentos hay muchas situaciones donde podrían haberse mejorado de acuerdo a su distribución básica de cómo está la cocina en los penthouse por ejemplo está una mucha mayor amplitud en su área pero aún así la cocina está ahí completamente expuesta dando cierta espalda no tiene una condición de penthouse lo único que hicieron de penthouse fue el ampliarlo pero no están jugando con una altura distinta o que yo sepa no tiene el penthouse lo bueno es que es el último puede ser más alto puede tener inclusive hasta domos en determinado caso porque es el final pero no está tratado como si fuera un piso intermedio simplemente con más metros cuadrados y luego está esta parte que voy a poner como ejemplo lo de las celosías si tienen una capacidad de poder interpretar y de saber lo que se necesita pero les hace mayor les hace falta un conocimiento de maneras para poder solucionar esas condiciones al momento que ponen esta cuestión de estas celosías que responden a una esta celosía que responden muy bien a Chihuahua por su clima que tampoco nunca dijeron yo porque conozco muy bien a Chihuahua yo creo que es la ciudad que más conozco después de Monterrey pero en el caso por ejemplo de la interpretación de Luis no sabe por cómo va a funcionar esa celosía debido al frío que hace en Chihuahua la resequedad que existe en invierno el calor que hace en verano la necesidad de una de que corra el viento en verano pero no en invierno entonces cómo podrá funcionar ese tipo de pieles de acuerdo a información que ustedes ya tienen simplemente ok tenemos un soleamiento solucionamos con celosía no es así es mucho más profundo esta decisión porque esa parte es la que le va al carácter entonces esa decisión pudo haber sido mucho más fuerte al momento de entender esas cosas que simplemente poner la clásica ya fachada bailarina de paneles de España de los 90 porque están tratando de decorar más allá que de responder entonces al momento de responder solo se hace el carácter de la misma torre entonces ¿qué voy con esto? tuvieron cierta contaminación estilística intrínseca que la pudieron haber interpretado se hubieran sabido más maneras de haber leído más situaciones que ya tenían consideradas en base a su volumetría y haber seguido hagan de cuenta que estos esquemas siguen pero en la distribución de todos su torre así como hicieron una respuesta muy clara ¿sabes que los servicios y circulación van a estar en esta orientación por X razón? y es ¿cómo podemos alargar esta torre para que tenga más vista y que sean de más privilegio la parte de la del bosque? ¿cómo diferenciamos en la torre de manera sutil que sea integral todos estos basamentos y estas piezas? Entonces creo que sí tienen la capacidad de leer pero les falta las maneras que probablemente con más estudio con autoestudio me refiero a referencias hacer más menos contaminadas de imágenes y más de análisis podrán fácilmente ya después traer mejores soluciones porque la problemática ya la conocen es todo gracias muchas gracias Rubén ahora seguimos ya con el con el último equipo equipo número 4 por favor Luis y Gabriel tomen en cuenta los comentarios y todos suyos Carlos o Luis activen sus sus micrófonos por favor y una breve presentación bueno hola buenas tardes este mi nombre es Carlos Gabriel Rodríguez y mi compañero es José Luis Sainz y hoy les venimos a hacer el proyecto de Torrebosa iniciaremos con con el análisis del sitio esto se encuentra en calle Arroyo este de Sacramento y Calzada del Bosque es una de sus primeras este avenidas principales esta se encuentra al al norte de de Chihuahua un poquito a las a las orillas de 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 la huella que es de Chihuahua estas serían vistas respecto al predio de donde de donde estamos intervenimos donde intervenimos donde se puede se puede ver que el predio es este que estamos estoy señalando con el mouse este con su vista norte su vista sur es el su vista noroeste y su vista este bueno este este como mencionaba ahorita las calles principales venía siendo la calle Arroyo de Sacramento y la calle este calle del Bosque este generalmente este el 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 contorno del del predio se encuentra rodeado por por habitacional y también sobre todo terrenos baldíos y pues en en cuestión de que vaya a proceder alguna construcción después lo que está en verde es lo que encontramos como zonas verdes que se encuentran alrededor del predio las las lo naranja que viene siendo lo habitacional que son residencias y es lo que más habita ahí la educación que tenemos una secundaria ahí que es es una universidad que se encuentra en medio del de los departamentos de los hay el fraccionamiento perdón y pues en este caso sería nuestra la que tendríamos haciendo nosotros que sería la torre comercial y habitacional bueno nuestro terreno este el predio tiene un total de 200 2209 metros cuadrados ya haciendo el análisis financiero lo que nos dio un costo de venta por metro cuadrado de 27 327 dado esto por la zona no es una zona media baja entonces no se podía ir tan elevado el precio tenemos un total de metros de vivienda de 8200 metros cuadrados y en comercio son un total de 1600 bueno y tenemos varios tipos de tipologías de departamentos que a continuación los vamos a mostrar este departamento tipología de 80 metros cuadrados con una recámara el de departamento de 80 metros también pero es con dos recámaras y el de 116 es con también dos recámaras y con penthouse no se no se está viendo José José se quedó en análisis financiero así bueno lo que estamos explicando apenas bueno nuestro concepto nace sobre un volumen ya que este o sea el volumen en sus tres dimensiones se puede en longitud en ancho y altura se pueden ya sea manipular entonces contábamos con el predio en forma rectangular bueno semi rectangular y lo que hicimos fue este empezar como a elevar los niveles que teníamos permitidos entonces entonces yo una vez este levantándonos de del predio deteniendo la altura empezábamos a jugar con estos volúmenes ya sea que empezábamos a hacer generar este huecos y ensanchar y o hacemos este esbelto el edificio entonces lo que hicimos fue empezar a levantar extruir y luego este bueno y al final fue ya ya una vez este teniendo como el concepto de la forma del edificio empezamos a ver donde íbamos a colocar las circulaciones y las instalaciones entonces igual generando volúmenes se generó el volumen que está aquí a mi derecha abajo que es para la pura circulación vertical desde estacionamiento hasta la última planta e igual para suministrar las instalaciones ya que es nuestra fachada al oeste que es donde debemos estar ocultos un poco al sol y aquí está nuestro análisis solar nuestra nuestra fachada principal está al este y nuestra fachada cerrada está al oeste aquí tenemos nuestra parte de conjunto que consiste con una rotonda y al igual que empezamos con el estacionamiento que son de cuatro niveles en las cuales como tenemos un desnivel dentro del predio se puede fuimos subiendo a escala para ya lograr a la altura a piso nivel y poder así tener el primer piso como comercio primero y segundo nivel tenemos dos niveles de comercio bueno los niveles de comercio constan de locales de 70 metros cuadrados 80 y 90 metros cuadrados en las cuales estos tienen sus propias escaleras que van desde el núcleo hacia desde el asociamiento del núcleo hacia los departamentos también tienen su propio exclusivo y para comercio aquí tenemos lo que viene siendo la planta lobby consiste en ya entramos en el edificio departamental pues consta con un lobby frontal junto con una ludoteca un parque al aire libre que son lo que comentaba mi compañero que tenemos unas extrusiones dentro del edificio esto para permitir también áreas verdes dentro del dentro del edificio y que pueda también este circular el pues los vientos y todo y y pues promocionar un poco más como está muy poco como está muy no tiene mucho verde ahí entonces decidimos adoptar por poner un parque ahí al igual que tenemos sus instalaciones de sus cuartos de máquinas y su centro para de elevador junto con la administración y centros de estudio aquí tenemos la planta tipo de departamentos que consta del nivel 1 nivel 14 estos dos que los que están del lado izquierdo bueno los que están hacia el norte son los de 80 metros de una sola recámara los que están hacia en la parte central de la torre son también de 80 metros pero son de dos recámaras y el que está al sur de la torre sería el de 116 metros con dos recámaras y este cuenta con una de el 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 departamento más grande este del lado del lado de la parte sur porque es la parte donde tiene más amplia vista hacia el hacia el hacia la ciudad esta vendría siendo una planta esta vendría siendo un departamento tipo A que cuenta con su propia recámara con una recámara perdón perdón dos recámaras el el comedor y una terraza al igual que con su walking closet y su propio baño un baño un baño completo y un baño compartido es la planta tipo B que es también una que cuenta con dos recámaras y esta cuenta con una sala central igual con su terraza este vendría siendo el departamento tres que este cuenta con su propia es un cuarto nomás y cuenta con también con una vista hacia la terraza y aquí es el penthouse con doble altura este tiene tres recámaras la recámara principal en la parte de abajo una sala estancia comedor un recibidor la cocina y en la parte de arriba sobre la doble altura contamos con la recámara uno con terraza y recámara dos con su respectiva terraza aquí vendrían siendo los cortes y las fachadas del nuestro de nuestro edificio como les comentaba este nuestro nuestro edificio se encuentra en una pendiente entonces podemos ver los los tres tipos de estacionamientos que se van van escalonando hacia hacia un estacionamiento de nivel y al contrario con lo que viene siendo el comercio nuestra nuestra nuestro lobby conjunto con amenidad los 14 pisos de departamentos tipo y abrimos una extrusión sobre todo del lado izquierdo como les comentaba para hacer la vista con la vista más grande este el pues viene siendo lo que viene siendo las amenidades de ah bueno está justamente en esta parte no sé por qué se me movió aquí está este bueno las amenidades cuentan con una alberca en el piso 15 cuenta también con un gimnasio para el uso de los para los usuarios que habitan dentro de que habitan en el edificio junto con las amenidades donde contamos con asadores este en zonas de descanso y una sala de espera o bien de descanso también y por último vendrían siendo los renders aquí podemos ver la fachada las partes exteriores estos vendrían siendo el de la izquierda vendría siendo el cuarto tipo tipo A y el del lado derecho sería el penthouse como pueden ver tiene las mejores vistas y por eso está más acristalada de ese lado contamos también con el gimnasio que también tiene una doble altura y al igual que permite ver para que no se sienta tan encostrado y pueda tener más como que se sienta más oxigenado el ambiente esta sería nuestra planta bueno sería nuestro render lobby junto con nuestro la recepcionista y pues el área co-working el área co-working y esto vendría siendo la obstrucción de nuestra amenidad de donde se encuentra la alberca junto con los asadores y las zonas para estar y eso sería todo de nuestra parte muchas gracias bueno pues ya comienzo yo creo por favor empezamos con las observaciones igual ya es el último equipo ya para cerrar nada más acabando esta sesión de comentarios nos quedamos tanto Luis Rubén y Pablo nada más buscamos un break room nada más para ver quién es el ganador de este semestre y poderos pedirlos entonces Luis y Rubén por favor sí bueno varios comentarios el primero es igual tiene que ver con lo que les había comentado a sus compañeros anteriormente acerca de la pertinencia de un edificio tan grande como este en un lugar que parece casi despoblado por las fotografías que están incluyendo ahí da la impresión como si esto fuera un área de expansión de la misma ciudad o sea no es que la ciudad esté pidiendo un edificio tan grande en un lugar como tan alejado esa es la impresión que me da a diferencia de otros que estaban como en puntos más céntricos por algunas de las fotografías o por los servicios que tenían el equipamiento urbano que tenía la zona pues me podía dar una idea de dónde estaba ubicado cuáles eran las características pero en este caso con esa fotografía que ponen y esos renders donde están ubicando esas casitas tan pequeñas pues ahí no entiendo muy bien el por qué tenía que estar un edificio tan grande como este en ese lugar pero bueno ese es un comentario otro es que están eligiendo una posición privilegiada para ubicar un edificio cualquiera que sea tan alto como sea que es en una esquina en frente de una rotonda que he dado la oportunidad de tener una visión mucho más amplia o sea tienes una oportunidad de tener una gran fachada que puedas estar viendo directamente ahí porque nunca tendrás un vecino enfrente o por lo menos tu vecino de enfrente estará como muchos metros a la distancia por lo cual te ha dado la oportunidad de crecer hacia arriba cuanto quieras sin tener ninguna interrupción y además de tener un terreno con esas características tan alargado que tiene una orientación que me parece que es como muy buena para un lugar donde hace tanto calor también bueno yo sé que hace mucho frío también en Chihuahua pero también hace mucho calor y entonces te da la oportunidad de tener un gran ventanal que por lo que entiendo es como para suroriente se te estará dando como el sol directamente por la mañana en algún momento pero luego ya no lo volverás a tener eso por un lado entonces creo que a partir de esto se tendría que haber hecho todo el edificio a partir de esta situación tan particular que se tiene y me parece que no se está como sacándole el mayor provecho a esa situación de privilegio ¿no? de decir vamos tenemos una super fachada tenemos oportunidad de tener una super fachada y casi podría decir que la distribución de los espacios interiores al igual que en el en el proyecto anterior tendría que estar en función no de la fachada no me refiero a ser como una fachada sino a cómo se va a estar relacionando cómo se van a estar relacionando todos los espacios interiores a esa fachada a esa orientación entiendo y por lo que veo están colocando espacios de servicio en la parte posterior ¿no? en la parte más poniente ¿no? creo que eso es como lo más adecuado creo que como parten de cuestiones que que no están mal pero luego no las llevan a sus últimas consecuencias porque las plantas me parece que no funciona casi ninguna ¿no? o sea los el que las áreas sociales sean los espacios de distribución para las habitaciones me parece que no es lo más conveniente es como poco familiar esto ¿no? funciona más bien como para eso fue lo que entendí que las habitaciones estaban como separadas por el área social me parece que eso es como poco como decir como como que está pensado más para estudiantes más que para para familias donde tendrían que tener no digo un control pero una cercanía un poco más pues eso más cercana de entre padres e hijos y como esos detalles que están presentes ahí mismo en las plantas de los departamentos en la planta de los de los locales comerciales pues me parece igual ¿no? que estando en una situación privilegiada como en una rotonda como en una gran avenida como etcétera ¿no? ustedes habrán visto digo si estamos partiendo de un de un análisis de el mercado de lo que está en el mercado pues ahora seguramente en Chihuahua también pero los locales comerciales y las áreas de amenidades de los locales comerciales y me refiero a food courts y todas estas cuestiones tienen mucho tienden mucho a ver hacia el exterior ¿no? o sea esas terrazas ¿no? esta idea y de estar como en contacto directo con el exterior y no sé qué tan bonito qué tan feo sea el lugar específico donde ustedes están ubicando este edificio pero si lo están haciendo quiero pensar que están considerando que es atractivo atractivo visual y atractivo también para el mercado por lo cual esos esos locales que están viendo directamente hacia afuera que son bares que son terrazas que son restaurantes todo eso que ahora resulta resulta ser casi como las fachadas de los mismos locales comerciales pues aquí se está desperdiciando todo porque todo está como concentrado hacia el interior como si fuera un mall ¿no? como si fuera un centro comercial cerrado que me parece que para este proyecto no es como la como decir como la tipología a la que tendrían que ustedes recurrir pues principalmente eso principalmente el entender el contexto y actuar en consecuencia diría yo muchas gracias gracias Luis tú ves si nos puedes complementar ahí los comentarios y también si hay algo extra aparte de este equipo que nos quieras decir igual Luis para cerrar la sesión de revisiones en mis aportaciones voy a poner como ejemplo este proyecto como algo que está sucediendo que deben de ustedes poner atención como el el mal de la época pongámoslo de esa manera ¿no? como estudiante ahorita para poder hacer un contexto en base a eso digamos a mí me tocó en mi mal como estudiante una glorificación a estos personajes arquitectos de constructivistas a Enric Miralles y a Saja entonces dentro del dentro del estudio muchas veces nuestra imitación dentro de estos eran estos libros tratando de imitar a estos personajes que lo hacen a estos en un en un posmodernismo tardío pero tratando de imitarlos de cierta manera entonces había una mezcla ahí sin sin carácter o sin fuerza o sin o sin un discurso que dar porque ya estaba en sus últimas consecuencias entonces aquí el mal de esta de su época es algo distinto más allá que la glorificación del personaje es la sobresaturación de estas imágenes o o o o visuales o sellos que se tienen marcados pero de manera puntual más que de un proyecto espacial ¿no? entonces en este proyecto veo que hay más allá que un análisis o interpretación del sitio es más el hecho de lo que se tiene grabado en la mente debido a la visualización de toda esta catarata de imágenes o de enciclopedia de imágenes que tienen en la en la cabeza querer palomear o ponerlas dentro de una de un proyecto entonces siento que este proyecto no tanto pero sí tiene mucho del famoso Frankenstein actual de estar poniendo estos parches o pedazos de ideas de otros proyectos entonces ¿cuál es mi crítica principal aquí? que son más tratar de meter con calzador al proyecto muchas ideas más que vengan del mismo sitio o análisis ¿sí? después ya vemos dentro de lo mismo de lo mismo tenían que hacer cuestiones técnicas ya que tienen ustedes vistas visto cierto cierta volumetría a modificar y de repente pues ya tienen que distribuir esos esos volúmenes esas áreas entonces en las primeras plantas está como que aleatoria se meten donde vaya donde quepan otra de las cosas es que para este momento deberían tener el tiempo y la capacidad para poder hacer una exportación de sus softwares a un PDF no se aprecian en su presentación las plantas están mal exportadas para este nivel que estamos llegando y con el antecedente de sus compañeros anteriores deberían haber pulido mucho más ya que pocas veces se podían leer claramente estas plantas entonces tienen que ser mucho más estrictos en su manejo del software y en el tiempo para poderlo leer cuando están poniendo los departamentos las unidades de departamentos nunca se muestra cuánto tiene cuántos metros cuadrados cuánto es la superficie de cada uno muestran las plantas pero nunca se lee cuántos de cada uno para poder ver cómo varían entre ellos ya básicamente son todos mis comentarios ok muchas gracias Luis y Rubén ahorita mandamos procesar ahorita la revisión de este taller ahorita vamos nada más a un nosotros cuatro para ver quién es el ganador o el mejor proyecto de este semestre por si decirlo y nada más les pido a los muchachos que me esperen aquí en un momento y pues listo nada más de antemano ahorita ya para acabar la sesión después de con Rubén agradecer el tiempo que nos dieron y todos los comentarios que se hicieron esta revisión tomarlo para que espero ya todos se gradúen en este semestre parece que por allá van todos y lo apliquen en sus vidas profesionales y en las siguientes etapas que siguen entonces y tomar todos los todos los comentarios y retroalimentaciones para que para que vayan mejorando su su carrera como arquitectos entonces ahorita nada más aquí oye Leóncio nada más una cosa perdón ¿puedo? claro y bueno nada más nuevamente felicitarlos por el trabajo felicitarlos porque están terminando la carrera y porque lo están haciendo de una manera como muy particular ya lo sabemos todos ¿no? y bueno pues muchísima suerte en esta carrera que apenas van a empezar ¿no? ahora se estaban preparando para ella pero la carrera apenas comienza espero primeramente que todos todos y todas ejerzan ¿sí? que les ha costado mucho trabajo el llegar hasta aquí como para después dejarlo ahí y que lo hagan de la mejor manera tratando de poner en práctica pues todos estos conocimientos que compartieron sus profesores con ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Pablo ¿algún comentario antes de si quieres nos vamos directamente al grupo para ver determinado ok perfecto si quieren ok 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 ¿Qué está pasando? Listo, Rubén. Y Pablo ya tiene la invitación, está haciendo el grupo. Bueno, muchachos, ahorita si quieren, voy a finalizar la sesión para los invitados que tenemos. Ahorita nada más despido en el grupo. Les vuelvo a decir para que se reconecten y quiero hablar con ustedes un pequeño momento, ¿sale? Entonces, a los invitados que están en esta sesión les agradecemos mucho su tiempo. Esa es una muestra del trabajo duro de este semestre, de estas circunstancias especiales. Les agradecemos mucho su compañía y también aquí los muchachos participantes en este semestre. Creo que ha sido una gran experiencia, tanto su servidor como profesor, y espero los muchachos. Y este es un... Se ve en esta presentación final, se ve un poco del mucho trabajo que se generó y el esfuerzo que se metió. Entonces, a los que están de externos les agradecemos mucho su tiempo. Y ahorita, muchachos, se vuelvan a conectar cuando yo les diga. ¿Sale? Entonces, ahorita se va a quedar activa la reunión. Si quieren, váyanse saliendo. Y para que no acabe la reunión, yo ahorita les aviso para que se conecten de nuevo. ¿Sale? Gracias. 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 Gracias.